¿Qué pasa quebrones? Y estamos aquí en un nuevo vídeo de Pokémon GO Bueno, el día de hoy, que es lo que traigo quebrones en el día de hoy Vamos a hacer, sí, un clásico ya, un clásico de este canal, ¿vale? Dito, Dito, 6 Ditos vs Reshiram Deciros que, bueno, que tengo esperanzas, ¿vale? De conseguir alguna honor ball de daño y que sirva para algo, ¿vale? Tengo esperanzas Os explico, ¿vale? Básicamente, Reshiram tiene dos movimientos rápidos Uno, Drago Aliento, que sería súper eficaz contra nosotros Y el otro, Colmillo Ignio, que sería no muy eficaz Si el Reshiram que nos enfrentamos tiene Drago Aliento Él será súper eficaz contra nosotros, pero también nosotros contra él ¿Vale? Así que eso, eso mola Y además tiene cuatro movimientos principales cargados, ¿vale? Que serían Roca Afilada, con este él sería súper eficaz contra nosotros Y nosotros también contra él Tiene Sofoco, él sería no muy eficaz contra nosotros Y nosotros contra él, no muy eficaz también Triturar, neutro, ¿vale? Un ataque neutro, ni súper eficaz, ni no muy eficaz Y tendría Cometa Draco, que él sería súper eficaz contra nosotros Pero nosotros contra él también Así que Keybrons, bueno, puede ser que hagamos algo de daño, ¿vale? Y puede ser que no hagamos nada Depende un poco del Pokémon que nos encontremos en cuestión Voy a preparar mi Team Ditto Y nada, Keybrons, y esperar a que llegue la incursión Pues aquí tengo mi sexteto de Dittos preparado para esta incursión de Reshiram Deciros Keybrons que, ya sabéis, la profecía dice que siempre Que realizo, pues, por primera vez un legendario con Dittos Lo acabo capturando, ¿vale? Excepto, creo que una vez solo, ¿vale? Que se rompió y ya está Así que Keybrons, bueno, vamos a ver si continúa, ¿vale? La profecía desde que se inició Y vamos a ver si conseguimos capturar este Reshiram También quiero deciros, ¿vale? Que para demostraros, os voy a enseñar cuántos llevo capturados A ver si sales, amigo, creo que eres este No, este es Genesek, este Vale, como podéis ver, llevo 8 hechos 8 capturados Y, pues, 8 de 8 Así que este 9 sería el 9 de 9 O se vería que he fallado Así que Keybrons, lo dicho Crucemos los dedos Y vamos a ver si somos capaces de, bueno, de capturarlo ¿Eh? Y no romper esta racha Vale, pues ya estamos aquí dentro de la incursión Keybrons, deciros Deciros que me ofrece bastante tierra No sé si es porque estará potenciado por el clima O porque tiene ataques de tipo dragón, ¿vale? Y por eso no me pone dragones Bueno, me ha puesto 3 abajo No lo sé, no lo sé bien bien, ¿vale? Pero aquí tenemos el Team Dito Está la cuenta atrás ya, pues, en marcha, ¿vale? Ya tenemos aquí, pues, eso El tema está en que voy a conseguir muy pocas Honor Ball O sea que, porque no tengo nadie de amistad ¿Vale? De todos los que hay por aquí Y además de no tener a nadie de amistad En teoría, si no tengo ataques de tipo dragón Voy a tener pocas Honor Ball de daño Así que, bueno, se presume complicado, ¿eh? Se presume complicado el atraparlo Pero, bueno, vamos a ver qué ataque se tiene Y así lo veremos más claro Venga, aquí vemos la transformación, ¿vale? Vale, de momento tiene... ¡Buah! Pues vamos a ser no muy eficaces todo el rato Tanto nosotros contra él Como él contra nosotros Porque como podéis ver Viene con sofoco Y además el ataque rápido es el... El que viene a ir siendo el de fuego Así que, no muy eficacia Por ningún lado Esto podría cambiar, ¿eh? Esto podría cambiar Y podría ser súper eficaz todo el rato Realmente, os digo una cosa Voy a aguantar muchísimo O sea, voy a aguantar muchísimo No me va a matar todo el team Dito Como normalmente pasa, ¿vale? Porque si el team Dito hace mucho daño Es súper eficaz Siempre también le son súper eficaces contra él Así que ese es el... El handicap que tiene Dito, ¿vale? De todas maneras, fijaros que es como si tuviera Un Reshiram ahora mismo A ver si se transforma De 3.363 puntos de combate Que no está mal Es un buen bicho No digáis que no, ¿vale? De tipo... De tipo fuego dragón Está bastante chulo Lo malo es eso Que no vamos a hacer daño Y que Honor Balls de daño No vamos a tener Lástima Si hubiera tenido, ya os digo Ese Drago Aliento y Cometa Draco Hubiéramos tenido que ir reviviendo Ditos Cada 2x3 Pero hubiéramos conseguido hacer Bastante más daño Vale, creo que solo nos han matado 3 Ditos O 4 a lo sumo No lo sé, ¿vale? Vamos a ver si sale mal y yo Espero que salga malo Porque como salga bueno Ya me diréis Eh... ¿Cómo lo atrapamos? ¿Sabes? Con lo que cuesta atrapar este Pequeño Pokémon Bueno, pequeño Ojo, ¿eh? Ojo, pequeño Vale 7 Honor Balls O sea, esto está súper justo ¿Vale? No podemos fallar No podemos fallar 2.823 Pues si os digo la verdad Ahora mismo no sé si es bueno o no No, no es bueno ¿Vale? Sería el 84 El 100 Así que sin problema Por lo de malo No será Le voy a tirar doradas Por supuesto ¿Vale? Y vamos a hacerlo Pequeñito Hasta excelente Uy, se ha movido Hasta excelente Si puedo No para de pelear, ¿eh? ¡Estate quieto, hombre! Vale, yo creo que esto es excelente Creo Y vamos a ver si nos ataca No saltando Sino de la forma que tiene de atacar Para intentar realizar Un lanzamiento Ahora Excelente Ahí está ¿Vale? Bueno Uno Dos No entra Lo tenemos ya en excelente Así que lo único que hay que tirar es Vaya dorada Y esperar a que nos ataque Y no fallar lanzando Y no fallar lanzando Vale Lanzamiento Otro excelente Segundo Seguido Dime que te vienes Ya no Salta, eh Gibran Salta, se va Tiene mala pinta Esto, lo digo así Tiene mala pinta Ahí la racha Ahí la racha Tercer excelente Seguido A ver Gibran Dos No entra No entra Mejores lanzamientos No se pueden hacer ¿Vale? Y encima no es que sea bueno O sea, es que no lo entiendo Por qué no entra Estate quieto ¡Va! Lanzamiento Excelente Cuarto seguido Uno Crítico Gibran Para adentro Se viene Uff Cuatro excelentes seguidos Era presión, eh Si no entraba ahora Ya empezaba a tener la presión ¿Vale? No es muy bueno No es muy bueno Pero bueno Ahí está Potenciado Capturado Una pena, ¿no? Que venga Que haya sido con estos ataques No hayamos sido Súper eficaz Pero bueno No está mal Gibran No está mal Espero que os haya Encantado el vídeo ¿Vale? Un like bien fuerte Siempre se agradece Comentad Que tal Os parecen Ditos ¿Vale? Si queréis que siga la serie o no Suscripción y campanita Para estar informado De todo lo de Pokémon GO De manera oficial En español ¿Vale? Este es vuestro canal Continuamos con la racha Gibran Y mucha pero que mucha suerte En vuestras transformaciones ¡Vamos! Gibran Gamer Vaila conmigo ¡Vamos!